Empezó el conteo regresivo para la edición número 17 del clásico Mr. Tiburón, el cual se efectuará este próximo 9 de junio con una bolsa de 17 mil pesos para el campeón absoluto, confirmó René Andrade, director y fundador del evento. El clásico Mr. Tiburón, décima séptima edición. Los competidores, dos horas antes, empezamos con el pesaje y las clasificaciones de las diferentes categorías. Este año vamos a contar con 20 categorías, tanto varonil como femenil. Tenemos un monto económico en total de casi 30 mil pesos. Estamos dando 17 mil pesos en la categoría absoluta. Bonitos trofeos como cada año, traídos desde México con Roca Pop. Este año tú sabes que el teatro clavijero está climatizado, está en el centro de Veracruz. Pues mira, tú te acordarás que el año pasado el competidor que ganó la categoría de veteranos en el clásico Mr. México vino y ganó el absoluto aquí. Realmente de los participantes que nos visitan, no solo del Estado, sino de toda la República Mexicana. En esta edición serán 20 categorías participantes, en la que se esperan más de 150 competidores. El costo de inscripción es de 300 pesos. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval.